Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra video de reacción. Hoy vamos a reaccionar a Terco92. Escucha y soporta seriedad, videoclip oficial. Vamos a ver qué es lo que es. Él puso seriedad ahí, o sea que te imagino que va a ser un video serio. Y si no, no sé. La verdad corrompe con la mentira. Tengo cuatro años haciendo rap y poco a poco aprendo. Pero hay un montón de cosas que te oscuro, no entiendo. Así que mucha atención a lo que relato. Y a quien le joda, lo siento, alguien tiene que pagar pato. Ok, o sea que él va a tratar de explicar su realidad o explicar lo que él está pasando. Algo así, ok. El trap es así. Ellos nomás hablan del dinero, de la droga, de la fiesta, de la puta. Pero hay temas en todo tipo de géneros que son así. Pero también hay temas que tienen un mensaje. Como este video que está aquí. Que yo me imagino que él no está dando un mensaje de la situación. En Latinoamérica se canta mucho ese canto. Que hay que unirse para progresar, pero nada más progresan los que están arriba. Ya está en erradicación y hasta el momento, no hay solución para la discriminación. Mi hermano es un obrero con un sueldo miserable. Y que trabaja duro para conseguir lo indispensable. Y otros que trabajan en tele tienen vehículos. Porque ganan buenas platas solo haciendo el ridículo. Medios de comunicación que dicen ser francos. Cuando en realidad a nosotros nos tienen de blanco. Uff. Hay la corrupción en Latino... Aunque hay corrupción en todos los lados, pero en Latinoamérica como que se ve más. Como que se ve... Como se ve eso. Que tú ves que la gente, la mayoría de la gente están en barrio. A veces sin luz, sin cosas. Y tú ves los políticos con su casota. El helado rico de la ciudad. Con su carro, con su familia. Con electricidad 24 horas. Y ellos no piensan en la gente que lo pusieron ahí. Dice a donde te hablan de tragedias. Pero no es la verdad absoluta. Es una verdad américa. Escucha y soporta. Y aporta. Algo bueno para que los demás piensen que esto se importa. Y que piense la gente. Que no somos ignorantes por ser diferentes. Escucha y soporta. Y aporta. Algo bueno para que los demás piensen que esto se importa. Yo no sé si él está hablando de la gente en general. Pero como él estaba hablando de la música. De como ellos le están dando un sueño a los adolescentes. De que nada más es la droga y esto y lo otro. Yo creo que él está diciendo que escuche y soporte un movimiento. A los otros artistas de su país. Me imagino yo. Corríganme. Corríganme. Y que piense la gente. Que no somos ignorantes por ser diferentes. Hablemos claro y ve que la situación está dura. La pobreza aumenta y la delincuencia está que perdura. Señoras que piden limosna con sus hijos en brazos. Y tú a pesar que tienes para darle no le haces caso. Señores candidatos de los partidos políticos. Ok. Él se ve como que él está haciendo una carrera. Y el mensaje de la carrera es lo que él tiene allá atrás. Tratado de paz. A verdad corrompe con mentira. Como el silencio. Ok. A veces me pongo a pensar si son paralíticos. Porque no los veo andar por los callejones. Si caminan por el barrio solo cuando hay elecciones. Señor policía por favor dígame la verdad. Es que si son los políticos. Ellos nomás se ponen a hablar cuando necesitan voto. Si se supone que usted en la calle es la autoridad. Entonces por qué carajo no cuida nuestra ciudad. En vez de estar pensando en coimas para su mensualidad. Es que nadie quiere trabajar si no le pagan bien. A los policías la mayoría no le están dando dinero. También eso no es razón. Porque hay policías en todos los países que hacen su trabajo aunque no le paguen bien. Porque ellos saben que es su deber. Pero hay otros que tú le da... Tú sabes. Le da... Fuá. Y se olvidan de lo que hicieron. Soy de los que piensan que el estudio es el progreso. Pero en serio que no estoy de acuerdo del todo con eso. Porque terminas tu carrera luego de cinco años. Y al trabajar tu sueldo no dan ni por el papel de baño. No te miento. Tienes que ver los... Así está pasando últimamente. Que hay mucha gente que van para la universidad. De gastan piel de cuartos. Deben piel de dinero. Y cuando se gradúan no pueden encontrar trabajo para nada. Claro, depende de la carrera y depende de... De cómo esté el estado y etcétera, pero... Wow, si eso es feo. Que no tengan ni comida ni que tengan educación. Porque si tú no tienes comida pero tú te educas. Tú puedes llegar lejos con lo que tú tienes en la mente. Bueno, es hecho por salir adelante. Si por culpa de algunos que se computan maleantes. Piensan que todos los raperos somos ignorantes y no. Ajá, o sea que... Ok, él está dando un mensaje a todo el mundo. A los políticos, a los raperos, a la gente que tienen mucha... Influen... ¿Ustedes entienden lo que yo estoy tratando de decir? Que tienen mucho poder, que tienen mucho público. Gente así, ok. Le llegué, le llegué. Nosotros tenemos un gran don y ejercemos un gran poder sobre el microfón. Por eso, antes de escribir una canción, piensa y aporta algo bueno para la movida y para tu nación. Escucha y soporta y aporta algo bueno para que los demás piensen que esto os importa. Y que piense la gente, que no somos ignorantes por ser diferentes. Escucha y soporta y aporta algo bueno para que los demás piensen que esto os importa. Y que piense la gente, que no somos ignorantes por ser diferentes. Está bien, un mensajito ahí. Ok, esa fue mi reacción a Terco 92. Escucha y soporta. Ahí abajo pueden dejar sus opiniones, sus recomendaciones, lo que quieran. Si les ha gustado este video, por favor, dejen un me gusta. Sigan con las recomendaciones, con lo que ustedes quieran. Y si quieren ver más videos de mí, si quieren verme más, etcétera. Denle en ese botón rojo ahí abajo también que dice suscribe. Que ya vamos a llegar a 400 suscriptores. Suscriptores, no puedo ni hablar. Pero ya el video se acabó. Nos vemos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!